Hola y bienvenidos a Crónicas Marcianas, tu canal de noticias fiables de Marte. En este número, y a falta de más información, conoceremos el estatus de la misión del rover Curiosity y las últimas imágenes recibidas desde su actual ubicación. Mucha salud, un fuerte abrazo para todos y empezamos. Desde principios de este año 2021, Curiosity ha continuado su viaje por las laderas del Monte Shark con la montaña Rafael Navarro de 140 metros de altura como un punto de referencia familiar. Como se recordará, la NASA puso el nombre del desaparecido investigador mexicano y estrecho colaborador de la agencia a esta montaña como homenaje a su destacada trayectoria en el campo de la química, la astrobiología y la ciencia nuclear. La montaña se encuentra en una zona de transición entre la unidad de arcillas, que actualmente investiga el rover, y la llamada unidad de sulfatos a la que llegará en los próximos meses. Con Rafael Navarro ya son cinco las personas cuyo nombre se ha dado a un sitio explorado de este planeta. En esta imagen panorámica de las cámaras de navegación de Curiosity vemos desde su posición actual y a la izquierda el borde o llanta del cráter Gale y las colinas lejanas que el rover ha dejado atrás a finales de año tras rodear las peligrosas arenas de Forby. Después, en color claro, el imponente Monte Sharp de 5.000 metros de altura y más cerca la montaña Rafael Navarro que el rover está a punto de perder de vista. A la derecha de la imagen vemos el estrecho pasadizo que Curiosity tendrá que atravesar para acceder a la unidad de sulfatos. Por el camino en dirección sur Curiosity ha fotografiado con sus cámaras Mascam este espléndido frontón rocoso de suave pendiente que parece atravesar las rocas subyacentes sobre las que circula actualmente el rover con algunas rocas flotantes grises que pueden derivarse de las que rematan el frontón. Antes de la conjunción Curiosity se alejó del último sitio de perforación hacia un área cercana que contenía nódulos resistentes de unos 7 centímetros de ancho y pasó deliberadamente sobre los nódulos para aplastarlos y exponer sus nuevos interiores para que los examinaran varios instrumentos científicos. Otros objetivos que han llamado la atención de los geólogos del equipo son estas capas delgadas y frágiles que indican que las rocas se depositaron en un entorno sedimentario y más tarde el agua fluyó a través de las fracturas de las rocas. También se han realizado mediciones químicas de este otro objetivo que es una roca sedimentaria finamente laminada que está muy fracturada con vetas y nódulos potenciales. Pero el objetivo estrella de esta semana ha sido el imponente pico rocoso llamado Seeker Point que las potentes cámaras Mascam de Curiosity han documentado con todo lujo de detalles como podemos apreciar en estas espléndidas imágenes de nuestro intrépido explorador. Las rocas oscuras que se asientan en la cima de Seeker Point son mucho más jóvenes que las rocas bronceadas de abajo y el contacto entre los dos tipos de roca marcan una gran ruptura en el tiempo geológico de este afloramiento. y la rocas de la fundación y el link para redactar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.